Bueno, hemos asistido a la llamada del alcalde, que como nueva forma de hacer política, como nuevo talante, es la primera vez que se nos llama a nosotros y nosotros pedir la reunión, como tenían ya programado cuando eran oposición, y bueno, a eso venimos, a intentar explicarle cómo está el tema, y a intentar remar todos juntos en una posible solución sobre el conflicto de los 55 despedidos. Lo único que cambia de lo que había hasta ahora es que esta gente, antes estaba en la oposición, y si bien nos apoyaban, pues ahora como forman parte del gobierno y tal, esperemos que las perspectivas y las formas de llevar el conflicto a cabo, pues tengan otra nueva dinámica. Supongo que le explicaste un poco al regidor en qué situación está y si tal, ¿nos la puede resumir? Sí, sí, bueno, nosotros aparte de explicarle la situación laboral que tenemos y tal, que estamos terminando el, o ya terminamos la prestación por desempleo y tal, venimos a intentar canalizar lo que nosotros creemos que es en el tiempo rectificar, canalizar una solución para los 55 despedidos, que yo creo que es una solución más bien política, que lleva connotaciones políticas, más que en sí una situación económica de que esto suponga un monte para la multinacional de muchos millones, todo lo contrario. Entonces venimos en esa línea, a decirle dónde nosotros creemos y en eso coincidimos con el equipo de gobierno, que antes, vuelvo a repetir, aunque sean otros nombres, antes estaban en la oposición, de decirle dónde son, dónde nosotros creemos que deben de actuar, que es en el Ministerio de Defensa y en la propia multinacional, y bueno, proponerle las soluciones y unas salidas a este conflicto, que ya lleva 26 meses y creemos que es una sin razón y que debería estar, de alguna manera, debería estar solucionado y en todos intentar luchar por que esta empresa fuese garante de la industria en Asturias. ¿La solución, en vuestra opinión, pasa por...? La solución, en vuestra opinión, pasa por una implicación del Ministerio de Defensa, donde se coja como base del documento de trabajo el plan de integración de las dos fábricas en Asturias y eso se lleva adelante y a partir de la primera hoja de ese plan de integración seguiremos hablando del tema. Es decir, luchar por que en Asturias haya un sector donde sea tratado, igual que los demás sectores que hay en Asturias, y que esto tiene que tener solución y que no hay ningún monte económico que esto pudiese disparar una posible solución. Respecto al alante, bueno, como me estás diciendo, respecto al alante de la reunión supongo que es positivo, ¿no? El talante, como te digo antes, es positivo, en primer lugar, porque cambian las formas hasta ahora, no pedimos nosotros la reunión, sino que nos la dan ellos, nos llaman ellos como compromiso que tenían adquirido antes de las elecciones y el talante, pues bueno, esperemos que sea el talante o la resolución de esto que sea mejor que lo que había hasta ahora, porque repito, ahora ya tienen capacidad de gobierno, ya tienen capacidad de actuación.